Barcelona Sands es el inicio de una trepidante aventura. Tres amigos, gracias a un billete interraíl, tratarán de alcanzar el círculo polar ártico, en la Laponia Noruega, atravesando medio continente. A su regreso de Escandinavia se las verán con los últimos regímenes comunistas de la Europa del Este, cuyas autoridades no les pondrán las cosas fáciles. Escandinavia